Este martes de mercado en la tienda de mayor presencia en Nuevo Laredo, las familias buscaron ofertas para surtir la despensa familiar, pues ante una inflación histórica que ha encarecido muchos productos de la canasta básica, el presupuesto cada día es insuficiente para adquirir lo más elemental de la casa. Así encontramos que el aguacate se vendió en 43.99 pesos el kilogramo, el tomate 11.99, la cebolla en sus tres presentaciones 19.99, 22.99 y 29.99 respectivamente. Los chiles, uno de los artículos que no pueden faltar en la mesa mexicana, se vendieron en 54.99 el chile serrano por kilo, 42.99 el poblano y 45.99 el jalapeño. La papa, otro de los artículos que más se consumen, se ubicó en 47.99 la blanca y 16.99 la papa americana, mientras que la tapa de huevo con 30 piezas ahora se vendió en 95.99. Para Líder Web, José Luis García, con información de Feliciano Diegues e imágenes de Feliciano Diegues.